Dentro de la misión, se me ha comido y fue la justa Y no lo matas más y mal Porque aquí va la hipata, porque aquí va la vida en medio Tus manos de estos medios, es iliberto y cien y ando Porque aquí va la hipata, porque aquí va la resta en forma, en forma La giovineza le retorna, en broma la felicidad ¡HIGH FIVE! ¡Y el top! ¡Qué búsqueda! ¡Ah, búzame búzame! ¡Búzame búzame! ¡Búzame búzame! ¡Ese bólo que se fue la justa ¡Y búzame búzame! ¡Esta sin barra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!